Libertador, 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 No vamos, no nada más, seguimos. Cuanto más tiempo estemos aquí, más tocamos, coño. ¿Qué tema quieren? ¿No escucho? ¿La estampida? Lo vamos a hacer en la estampida, lo vamos a dejar ahí. Está cagando, Julio. ¿Cómo es que? Sí, sí. Sí, 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 sí. Julio, Julio. Venga, llámenle, que se estará limpiando más rápido. ¡Jolio! Julio, talía el chorro. ¡Adiós, a Julio! ¡No! ¡No! ¡Qué te cagalera! ¡Pipi! ¡Rismi! ¡Chiquitín! ¡Dali! ¡Cogote! 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 ¡Gracias!